Es un incógnito, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, no es conmigo. No, 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 no. Quiero entrar en tu piel, saber de que la estás, digo adiós, no te vas, la miseria es tan real. No aguantar la presión, tocar fondo y no saber, ya no voy a rezar, si la herida se abrirá. No aguantar la presión. No aguantar la presión, sin dolor, no encontrar la infección. Digo adiós, no te vas, el cielo no quiere escuchar. Hay temor de cruzar, la barrera de lo irreal. Quiero ver dónde vas, si hay futuro en algún lugar. Digo adiós. ¡Gracias! No querrás esperar, no quiero verte llorar Digo adiós, no te vas y no lo puedo evitar Resistir la presión, no encontrar la infección El cielo no escuchará, quiero ver a dónde vas Resistir la presión, no encontrar la infección Resistir la presión, no encontrar la infección